Para todas las personas que se enamoran Dice No sé por qué Teniendo tanto amor Tú no me quieres dar Tú no me puedes amar Oye mami Será que ya se te olvidó Que tú para mí eres muy especial Como él Sí, sí, sí Teniendo tanto amor Tú no me puedes dar Y yo te amo mami Sí, sí, sí Será que ya se te olvidó Que tú para mí eres muy especial Oye lo que me pasa, oye Y cuando no te puedo ver Yo no me puedo contener Y te salgo a buscar Y si no te puedo encontrar A veces quiero llorar Porque no sé con quién está Porque no sé con quién está Y puedo sufrir Es que me gusta tu piel Me gusta tu piel Y si no está conmigo Yo me vuelvo Y no sé qué hacer ¿Cómo dice? Es que me gusta tu boca Me gusta tu piel Y si no está conmigo Yo me vuelvo Y no sé qué hacer Oye Una vida de novela En la que yo quiero darte Como dos protagonistas Paseándonos por el parque Yo te amo Y quiero amarte No te imaginas Todo lo que quiero darte Y yo me acuerdo Cuando íbamos Por el parque de ese pico Que toda la gente decía Yo lo he visto Pero mi corazón no estaba perdido Estaba loco por ti Para todas las personas Que se enamoran con sentimiento La voz melódica